¡Hola! Vamos a ver ideas para vestir con vestidos casuales en una fiesta en un jardín. A ver, ¿qué tal este vestido? Está bonito. ¿O a dónde irías con un vestido así de bonito? Miren, ella ya está lista para ir a la fiesta con su vestido casual, colorido. Ay, miren qué bonito. Rosa, vean esas mangas. Y qué bonito andar bien arreglada y buscar un lugar lindo para tomarte la foto, como con las flores. Miren ella, el vestido largo, lleno de flores, verde. ¿Qué tal? Este también como para una fiesta, ¿no? Me llevará hasta como un ramo. Miren, este con cinto. ¡Ay, qué bonito este! Así como azul. Como rosas. ¿Qué tal? Naranja. O un vestido que predomine el rojo. ¡Miren qué belleza! ¿Dónde se tomó la foto? ¡Wow! Este, súper. Miren cómo tiene la parte de enfrente, con pelo largo. Así suelto. Colores bajitos. Una manga padrísima, miren, con volumen. ¡Vestido también con manguita! ¿Qué tal? Con bolsa roja. Vestido morado. Con blanco, zapatos transparentes. ¡Ay, qué bonito este! ¿Y dónde se toman las fotos? ¡Qué espectacular! Es que si vas a una fiesta, dices, ¡Ay, quiero que me quede el recuerdo de esta fiesta! De cómo vine vestida, con este vestidas. Y buscas el lugarcito. Miren, con la miga. ¡Ay, el cabello bien largo! ¿Qué tal? ¿Cuál vestido les gusta más? A mí el de florecitas. Porque este está como muy descolorido. ¡Ay, miren! Este de rayitas. Y la bolsa con flores. De cuadritos. Miren la bolsa. Como pareciera una canasta. ¡Ay, qué bonito este! Miren qué colores. Así juntos, qué bonito se ve. ¡Vean! ¡Vean este! Tiene como esos pompones pegados. ¡Guau! Miren este. Los zapatos y la bolsa del mismo color. El vestido tiene ese color, pero poquito. Vestido largo. Manga larga. ¡Ay! Los colores rojo y rosa presentes. Miren este. Miren este. ¡Guau! Azul con blanco. Esa parece como para picnic, ¿no? Miren ella con vestido largo y saco. Las bolsas. Las bolsas. ¡Guau! Tan hermosas. Cuadritos rosa con blanco. ¿Cuál fue tu vestido favorito? ¡Guau!